Pues llegamos al 11 de junio, una fecha señalada para los amantes de la música metal, industrial y por qué no decirlo, electrónica, Rammstein llegaba a la ciudad de Barcelona. Era un día lluvioso, llevamos varios días con tormentas varias y la verdad que el agua hizo acto de presencia y hay que reconocerlo, no es lo mismo ver un concierto empapado que verlo seco. Aún así, pues miles de aficionados a la música de los alemanes se personaron en el estadio de Montjuic, un estadio donde actualmente juega el Barça y que fue configurado para estar en verano en los Juegos Olímpicos del 92 al aire libre. Solo una pequeña o la tribuna más bien cubierta y el resto de los que estábamos allí pues tuvimos que mojarnos y escuchar las canciones de los alemanes empapados. La fama de los conciertos de Rammstein es por todos conocida, yo era la primera vez que asistía y salí con muy buenas sensaciones porque al final te da la sensación que estás como una rave. El ritmo continuo machacón te recuerda a una discoteca, esas luces, esos efectos, ese fuego que impregna todo y te hace sentir como que estás en una fecha señalada. Un show impactante que no te deja ni pestañear y que la verdad que para ser la primera experiencia que uno vive con los alemanes es algo que no va a olvidar tan fácilmente. Seguramente muchos de los presentes ya lo habían visto muchas veces, pero aún así tengo colegas, en este caso un colega me dijo que cada show es diferente, cada año varía en su puesta de escena y la performance pues adquiere cotas inimaginables. Un 10 a la producción, ingeniería alemana, no falla ni una gota, es increíble cómo se coordina todo, el fuego, el cantante, los músicos... es un show continuo. Desde mi punto de vista pues no era del mejor para observar el concierto, lógicamente estaba muy lejos, el precio de las entradas desorbitado, como tantos otros, no solo ellos, ellos quizá más que justificado por toda la producción que llevan, pues hizo que los viera de lejos y no pudiera saborear esas primeras tomas cercanas con la banda. Eso sí, pude ver toda la visual y la perspectiva que da estar bastante lejos del escenario. El sonido bastante bien, aunque vuelvo a insistir, desde mi posición no era el mejor sitio para apreciarlo. Y canciones, pues bueno, toda la discografía que haya repasado con Jorge Azcona, pues las mejores canciones de la banda, al servicio de un show inigualable. La verdad que, como me dijo un colega, a Rastin hay que verlos al menos una vez en la vida porque es un show inquebrantable. Se puede decir que a día de hoy son top mundial en cuanto a conciertos en vivo. ¡Grandes Rastin! ¡Gracias!